Y que onda chico chicas vamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez les salió un video más de una reacción que subo opinando yo que se como le llamo Antes que nada les aclaro este es un video de relleno porque pues no quiero dejar de subir videos y si son de mala calidad yo los comprendo Pero pueden aprender un poquito más de mi de mis gustos yo que no se si les interesa yo se que a lo mejor no pero no se Creo que puede quedar ahí bien en lo que yo subo algo chido de verdad y es que estoy preparando un par de cositas en serio y es que una narrativa buenísima que me está ayudando un amigo Estoy preparando un cover también bastante que me está ayudando otra persona he estado preparando cositas y por lo tanto pues no he podido traerles mucho video He estado un tanto ocupado así que para no dejarlo sin video por más de una semana vamos a hacer una mini video reacción a algo de FNAF Pienso más adelante hablarles sobre los ships, las culturas y cómo esto influye en nuestra vida diaria en nuestra forma de desarrollarnos como persona Antes que nada les digo es más 13, sí es más 13 aunque en mi opinión personal debería ser más 15 porque o sea si igual son temas que pues si está chiquito y todo se te hace fácil pues tampoco O sea ya te digo yo que de ver videos así y tú podrás tener yo que sé 15 años pero tienes la mente de un niño de 6 años como yo por ejemplo Como yo que tengo la mente de un niño de 6 años pues también está ahí un poco de hablar un poco de hablar del tema Les dejo en la descripción todo las chicas son muy talentosas los que lo doblaron muy doblaron muy bien de hecho muy agradables La que lo animó el cómic bastante chido la idea ya la vi o sea yo el video ya lo vi esto lo estoy grabando después de grabar la reacción Ya sé que va a pasar está chido así que sin más dilaciones yo lo voy a dejar con el video Así que vamos allá Y bueno chicos yo sé que es muy extraño verme a mí haciendo una reacción no soy de reacciones y hice una de Bad Bunny hace tiempo no soy orgulloso de ella Porque siendo que no era muy bueno para comentar ahorita más o menos me he mejorado antes que nada mirar mi hermoso pelo lo sé es súper desástrico Si es terrible no sé cuándo me lo cortaré pero no me gusta no sé me gusta y todo desorden ahí como que soy emo y estas cosas no sé Antes que nada tengo que aclararles yo soy fan de FNAF y tengo una opinión bastante extraña con los chips no me gustan los shippeos no mucho Porque pues son robots son niños y se crean cositas raras ¿no? Así que antes que nada yo digo aquí la chica tiene mucho talento porque no más vemos aquí y ya vemos talento dibuja chido dibuja chida Así que esto es mi más sincera opinión de una forma constructiva ya saben que yo no critico de Oh dibujas feo eres feo y no mereces el vivir muérete No yo no soy así así que sin más dilaciones vamos con el video ¿no? Si vamos a hacer una mini crítica y es lo que yo pienso y sé que son chips y hay niños viendo esto porque esto dice más 13 Pero bueno yo empecé un mundo antes de que se nos alargue el tema vamos a ver Funciona Que funcione ahí está La creadora es Gaby Fezberg voy a quitar mi camarita Ahí está Ahí en la oscuridad Hola ¿estás bien amigo? Yo no soy tu amigo niñas Ok Ok Y se pone a llorar Y se pone a llorar ¿no? Si se pone a llorar ¿como no? ¿como no? Ok Ok eh primero tengo que... Ok Aquí empiezan las inconsistencias porque los chips de FNAF no tienden a ser muy normales que digamos Antes que nada les recuerdo que Enar es una masa amorfa tal vez les estaré dejando una imagen de Enar o tal vez no Bien ya depende de mi memoria ahí Y es una masa amorfa creada por un montón de animatrónicos ¿no? Incluyendo a Baby Y fuera de Baby pues la que toma el control es Freddy y se forma Molten Freddy ¿no? Ya lo sabemos todos Así que por consistencia Por inconsistencia por lógica no le buscamos porque ya sabemos que esto mucha lógica no tiene Ahora sí La personalidad Eh... Baby pues la típica niña y como que soy soy cutie y viva quiero los abrazos y esas cosas Y Enar es como que osea está ahí en los primeros como que Soy emo soy antisocial No hablo con nadie y esas cosas Y de la nada se hace como que Hola amigo Y el es así como que Te voy a asesinar Osea Es una reacción bastante Potente la verdad Y como que No sé muy muy hardcore la reacción del Enar ahí Y luego la niña La... La... Eh... Baby Se pone a llorar Y pues el... Y como que Por dios y se llora a la niña Que malote soy Vamos a seguir viendo ¿no? Y si yo sé Hasta donde ha caído De subir gameplays y... Y... Opiniones propias de comentarios de spam A... A... Hasta hacer reacciones de FNAF Solo porque no sé que subir de contenido Terrible A... 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 Esa persona porque yo no lo haría Yo le diría, no sé, algo Yo que sé, no, no, sin falta hacer nada Tú tranquilo, yo sé que tú te preocupas por mí o algo así Pero aquí empezamos Aquí vienen Recuerdos críticos de Boku no Boku no Hero Una versión extraña de Boku no Hero Traumas de la infancia vuelven a mí Sí, ok Con respecto a los audios creo que está algo Desbalanceado porque la lloradera De la baile está como que Y el Apenas escucha Para Haré lo que sea, o sea El audio puede variar La animación me gusta porque Me gusta ese tipo de animación caricatura Porque soy un niño de 6 años prácticamente Algo que tengo que recalcar Es que es un más 13 Si es más 13, no sé por qué Por experiencias que he tenido Con youtubers de Gacha Life Más 13 viene a mí a Cosas sexuales Y no debería ser así O sea, más 13 es una clasificación Que se pone cuando hay Violencia y como que Ey tú, te doy un puñetazo Pum Eso es más 13 O que dicen Oh si eres feo Inútil y te empiezan a insultar Eso es más 13 Vocabulario, un poco de violencia Y un par de bromitas Pues un poquito Subida de tonas Espero que esto no sea Lo que estoy pensando Que va a ser Ah, Boku no giro De la otra versión extraña Me traumatiza Estoy demasiado aquí Vamos a volver otra A mover otra vez mi cara Porque Tapo todo Tapo todo ¿Le gusta mi lucesota? Está chida, ¿verdad? Espero poder traerles un gameplay Nuevamente Eh, sí, tengo Un par de proyectos ahí preparados Y por eso no he subido el video Así que, volvamos a ver ¿Te gustaría comer un helado conmigo? ¿Eso es serio? Sí Chido Ok Todo el mundo Todo el universo Sabe que Baby Es topoderosa Y ahí un fum Del estómago Saca sus helados No También asesina niños Pero, sí La reacción de Leonard No me la esperaba Porque es como que Tiene cara de De tensión Y como que le hubiera Un paro cardíaco Y o sea Es como que Yo me lo hubiera tomado Es como que ¿En serio? Pues chido O sea, me gusta el helado Y si te gusta el helado Está chido No veo laderías A 20 kilómetros A la redonda Pero está chido igual Mientras que ella Le responde Claro que sí Yo soy la heladería Recuerdos de la guerra de Vietnam Vuelven a mi mente Sigamos viendo Claro que sí Yo soy la heladería Espera Quiero Las voces y los efectos Están chidos Está cómica Espero que no tenga copyright Hasta la canción completa Saca un helado Está chulo Dime que esto No se pondrá sexoso Toma Toma Chuu No No Notificaciones no Ok Lea un helado Por alguna razón Se sonroja Elenardo Me recuerda Mucha Perdón La música Señor Señor Shwek Cómo llegué a esto Cómo llegué de jugar a SCP Cómo llegué de asustarme De dar mensajes productivos Cómo llegué de jugar Happy Wheels Cómo llegué de hablar sobre temas Cómo es el spam La publicación La publicación de la publicidad Todo eso Lo molesto que tiende a ser Cómo llegué De eso A esto Dígame señor Shwek Dígamele usted Porque Me pregunto yo Cómo he caído tan bajo O sea Ok Tengo excusa Y es que tengo cosas preparadas Y porque tengo cosas preparadas Es que Estoy subiendo videos Nomás para mantener la audiencia No se me vayan No se los suscriban Les prometo que les traeré algo chido De hecho Ya tengo la primera parte Porque un amigo súper chido Me lo está haciendo Ustedes espérense Que son buenos proyectos Yo se los prometo Ok Hasta el 7W Si era ahí Mágico del poder Ahí que dice Hola niños Quieren dulces Y así como que Ay no Me hiciste tanto Me lo tiraste tan Con Shiba Y una escena Donde el helado Le cae En sus pechonalidades En cintura Y faldita Recuerda de Boku no Hero Versión extraña Y no voy a decir el nombre Porque si no lo van a buscar Ella sabe Mentecita ¿Por qué estás tan corrompida? ¿Qué te pasa? Torrante Eso ¿Por qué se sonrojan? Es un helado No lo malpiensen Enfermos sexuales Oh por Dios Esto más 13 ¿Por qué no eres helado? Vivan los helados Al menos termina chido Debes saber Si no te han hecho ¿Ok? Oh por Dios Ok ¿Por qué se sonrojaron? Esto Esto Si Si es que más 18 Los Ok Que cute Ya va a censurar Pero no Ay que bonito Que bonito La animación me encanta Las voces están chidas Muy robotizadas Sí Pero están chidas Yo A mí me gusta el doblaje Me llama la atención Poder doblar algún día Así que Si ustedes Quieren algún doblador Tienen a este Peludo aquí Para Para doblar No más díganme Que personaje es Y si me gusta Pues lo voy a doblar yo Eh Algo que decir Viva la publicidad Hola chicos Hola chicas Ah no es un gameplay He vuelto Finalmente Sí he vuelto Compañera Igual que yo he vuelto Y no voy a tragarme tu Cosa Porque O sea No No Espero Creo que Espero que no sea necesario O sea Si me están diciendo ahí Yo que sé La cura para el papiloma humano Pues oye Me lo estaré perdiendo Y mis subs también Se lo están perdiendo ¿No? Yo Hasta aquí lo dejo ¿Ok? Ok Y bueno chicos Este ha sido el video De hoy Es porque les me gusta A mí me encantó grabarlo Antes que nada Si me escuchan mal De la garganta Porque estoy mal De la garganta O sea No puedo ni cantar Yo Casi a diario Me pongo a cantar A practicar Pero últimamente Estoy malito De la garganta No puedo No puedo vocalizar Muy bien Y pues por lo tanto Creo que no se me escucha Al 100% Así que Perdonen si se me escucha Un poco mal Es por eso ¿No? Así que Se me dilaciones Yo espero que Si te gustó el video Le des like Si te gusta mi contenido Cómo reacciono Cómo juego a cosas Pásate por mi canal ¿No? Que no te hace daño Te suscribes Si te gusta Y dices Ah bueno A Panfiloberto Le puede gustar Este tipo Y no sé qué No sé cuánto Lo comparte Si haces todas Estas cosas Con la gente De YouTube ¿No? Como comentar Yo que sé Qué cosas más Hace la gente De YouTube No sé Yo solo le digo Que lo hagan Porque sí Así que Sin más dilaciones ¿No? Esto ha sido todo ¿No? Hasta la próxima Y esperen Mis proyectos Que son muy potentes Al menos para mí Yo sé que a lo mejor Cuando los saquen Ustedes Y para eso Te tardaste Tanto Cosa fea Hombre Pues a mí me cuesta Me cuesta mucho Estoy empezando en YouTube Les recuerdo Que por cierto Llegamos a los 300 subs Lo cual está hermoso Así que En serio Es algo que Es hermoso Para mí Llegar a 300 subs Es guau En serio Guau Bueno Para no estender más la cosa Hasta la próxima No se ha ido TUT ¡Suscríbete al canal!